Bienvenidos a Vlogmas día 18 ¿Cómo andan? Voy a buscar acá, 18 Yo arranco a abrirlo ahora, el menos ansioso, lo siento No se imaginan el calor que está haciendo y la humedad que está haciendo La humedad debe ser del 80.000% y deben hacer como 40 grados, literal O sea, apagué el ventilador un segundo para hablar y ya estoy, que no puedo respirar Así que lo que voy a estar haciendo es decirme a Shopping que hay aire acondicionado Y de paso compramos boludeces, así que acompáñenme Pero antes voy a desayunar algo igual No saben lo roto que está este trípode, miren O sea, yo pongo el celular así y se cae Y literalmente si lo llevo a poner más alto, no hay chance que se mantenga parado Como que se cae, ¿ven? Entonces no lo puedo usar Tengo que comprar uno Y vi uno similar a este, 25.000 pesos O sea, el cargador se acaba de romper y tengo 1% ¿Podés creerlo? Pero bueno, no importa Voy a cocinar, bueno, cocinar Voy a comer esto como un almuerzo y un desayuno, las dos cosas Sanguchitos de salame y mortadela Día 18 Hacen 42 grados de calor, te lo juro No saben lo que me pasó Vamos a ver qué tocó Es algo como... No sé, es raro No sabría qué decir Pero es pesado ¿Qué estaba por decir? No saben lo que me pasó Resulta que mi celular no cargó Está sobrecargado de cosas Y nada, parece que se me rompió el cargador Por suerte tenía otro, así que lo cargué Y bueno, ya está Ahora sí, voy a pedirme el auto para ir Y nos vamos a shopping Pero antes voy a abrir esto A ver qué carajo es Es muy pesado Así que... Una crema Y hay algo más Miren Uy, me re sirve Yo tenía la misma Esta, miren Ah, ayer me tocó algo para el pelo Mira, y hoy para el cuerpo ¿Viste qué alta casualidad? Porque yo mezclé todo, literal Nada, esta crema Que me encanta Sí, yo tenía la misma Usaba la misma Se me terminó Así que me viene de 10 Y una espuma de afeitar Me viene bárbaro las dos cosas No hay más nada EW, alto regalo, eh La verdad que me gusta Nos vemos en el shopping Porque no aguanto más este calor Te juro que apenas entre ahí Y esté el aire Mi vida va a cambiar Todavía sigo acá Estoy esperando que baje el precio del Uber Porque cuando vos pedís un Uber Si te fijás el precio es alto Pero después si pasa, no sé, 10 minutos El precio va bajando No sé por qué Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar Y te baja como mil pesos Así que Hacks de la vida Chicos, me agarró la lluvia Vine en el Uber Pero me agarró la lluvia Vine ya porque si no No venía ningún Uber después Cuando viene lluvia o tormenta Cagaste Pero bueno No, no se soporte el calor Estoy que me pido todos los helados de acá Necesito refrescarme Necesito refrescarme Estoy en un McTonal Estoy editando el video que grabé ayer Porque no llegué a editarlo ayer Entonces me voy a quedar acá editándolo Y después estoy tomando un poco de aire Y recuperando Porque todavía sigo con calor No tanto como antes Porque tengo un aire atrás que me cae Pero como que mi cuerpo se está enfriando Muy lentamente Así que nada Voy a editar Y después me reporto Más tarde Ya me compré dos remeras Y bueno Tengo la bolsa acá De las cosas Tengo toallones De todo acá Pesa un montón Estoy esperando Mi Frappuccino Me pedí un Frappuccino De Matcha Este creo que no lo probé O sea Había probado el otro Pero este tiene crema Porque este es un Frappuccino El otro era un Un Matcha Latte Creo que el que me pedí En el aeropuerto La otra vez Es riquísimo este Pero este es más fuerte Este me gusta más Este sí se siente el Matcha Más rico A ver Miren cómo es Claro Nada que ver al otro Que probé la otra vez El otro era un Matcha Latte Y este es un Frappuccino De Matcha Es mucho más potente Zarpado Mirá O sea No tiene azúcar Nada Es cero dulce Así es Bien fuerte Pero me gusta Está muy bueno Al final se despejó Se fue la lluvia No sé No se entiende Este clima Que no son Blancas y negras O sea Yo siempre estoy acostumbrado A usar blanco y negro Bueno no Es una de color naranja Y la otra es marrón Nada que ver Pero bueno No sé Quería como salir De eso de siempre Usar los mismos colores Yo creo que está lindo igual Ya estoy en la casa de mi padre Y no saben el calor que hace Pero es un calor que no sé O sea Creo que es el día más caluroso Que viví en el día de la tierra Miren Este árbol de palta Y acá tenemos Un coso Una máquina ¿Cómo se llama esto? Bueno Esto es para saltar Que si yo llego a saltar ahora Voy a terminar más transpirado De lo que estoy Ah Igual se levantó viento Bueno Ahora vamos a merendar algo Y me voy a quedar a dormir acá Así que traje ropa Traje toallas Traje todo Para quedarme acá Y obviamente Que también traje el calendario De adviento Del día de mañana Unboxing de Bueno No sé si se dice unboxing Creo que es un haul ¿No? Haul de ropa Que me compré Miren Se mueve la cámara A medida que yo salgo Que bueno Che Está re lindo tener esto ¿Eh? Me gusta Pero estaría bueno Que haga un poquito de frío Porque hace un calor Bueno Me compré dos remeras Que como les dije No son el estilo Que yo uso Que son blancas y negras Pero Está bueno para tener Algo diferente La primera es esta Que es marrón Miren Es así Es así Y atrás Me gustó que tiene esto Está re fachera Y me gusta el color Porque es un color diferente O sea Nunca me vieron con esto Bueno Ahora sí Y la segunda Remera Es naranja Sí Así Como escuchaste Es así Simple Pero lo que más me gustó Me gusta Bueno Voy a saltar un rato acá Yo pensé que iba a saltar Pero no hay nada mejor Que estar acostado acá Es como una hamaca paraguaya Pero a otro nivel Voy a dejar cargando el celu Y me reporto más tarde Me voy a cortar el pelo chicos Listo Ya me lo corté Ya me corté el pelo Se nota la diferencia Lo tenía súper largo Que me olvidé los calendarios de adviento De hoy y de mañana Del de los muñequitos Con el chocolate que viene Bueno Me los re olvidé Así que otro día abriré todos Vamos a cenar empanadas árabes En el patio Así termino mi noche Así que les digo Nos vemos mañana en el vlogmas Día 19 Un montón Chau Nos vemos Estamos bajoneando Antes de dormir Una empanadita con coca Encima Me acabo de cepillar los dientes Literalmente me estaba bajando Cepillando los dientes Y me tropecé con esto Y bueno Me tengo que cepillar los dientes más tarde Eh We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas And a happy new year We wish you a merry christmas ¡Gracias!